Quiero que conozcan este restaurante que es uno de los más lindos del Bajo de San Isidro con vista al río. Bienvenidos a Masai, un restaurante que es pet friendly y tiene opciones de gui y sin taco. Y además su carta es muy variada. De entrada pedimos una proboleta Jack Daniels, un fish cake y una tabla de quesos, acompañados con tragos de autor. Sushi de salmón y un salmón grillé con una ensalada de brúcula y parmesano fueron nuestros platos principales. Y de postre un ganache de chocolate. Todo exquisito. Además en Masai podés disfrutar de la naturaleza, tanto dentro como fuera en su salón principal. Decorado todo con un estilo africano con grandes ventalanes que lo llenan de luz. Al salir del salón principal es donde te encontrás con este gran deck de madera y esta esplanada que da directamente al río. Lo que hace que puedas relajarte y disfrutar en un lugar único. Donde para poder entrar van a tener que caminar por todo este hall, que es bellísimo. Y abriré esta puerta, que es ahí donde comienza la magia. Es realmente un placer poder comer en Masai. Porque además de la excelente gastronomía y los tragos de autor exquisitos que tienen. Estar al lado del río y disfrutar de la naturaleza es algo especial. Está ubicado en Sebastián Elcano 1723 en Acasuso, zona norte.